Es el hijo de José que te roba Dale, dale Dale Eleni tenía una bordeadora El color marrón Eleni tenía una bordeadora El color marrón Eleni tenía una bordeadora Los ruidos eran las tres de la mañana Y soñaba que él usurpaba la casa Es muy difícil a veces imaginarte Cómo entra a tu morada Es muy difícil hacer entender Lo que se siente Que tu bordeadora te robe Que tu bordeadora no esté Cualquier cosa digeré La bordadeira La perdidoira La vida te doy La vida te doy El vida te doy Que tu bordeadior En el fin vertió su perdida irá Y no está más Y no está más Amén.